¿Qué es la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga a diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal? Se presentan cambios a diversas prórrogas de pagos de créditos fiscales, medidas de prescripción de obligaciones, rangos para dictaminaciones del cumplimiento de obligaciones fiscales, entre otros, los cuales queremos suponer se están proponiendo para mejorar la recaudación y ampliar la base de contribuyentes. ¿Cuál es el monto de ingresos para la ciudad que se estima de estas reformas? Se reflejan estos beneficios, ya se encuentran reflejados en la propuesta de ley de ingresos que se hizo llegar hace unos días. Le voy a dar un ejemplo, el artículo 58 indica la obligación de dictaminar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Presenta una reforma en su párrafo segundo para modificar el nivel superior del valor catastral, para modificarlo de 35.400.000 pesos aproximadamente a 25 millones. Uno supone que más contribuyentes estarán obligados a dictaminar sus obligaciones fiscales y eso debe tener un beneficio traducido en mayores ingresos para la ciudad, más o menos de cuánto estamos hablando en el monto de ingresos para esta ciudad, señor Procurador. También nada más preguntarle de lo que usted nos platicaba por el concepto de embargo de bienes inmuebles por el incumplimiento del pago del impuesto predial. Aproximadamente cuántos de estos inmuebles son los que se han venido embargando y cuánto es el monto que se ha venido recaudando por esta vía. Y también por otra parte, los sistemas y procedimientos de control administrativo que coadyuven a combatir la evasión fiscal, sujetándose para el efecto a las normas establecidas por las disposiciones fiscales en ese sentido. Acción Nacional, es muy importante que el régimen de pequeños contribuyentes, ya que de ahí podemos ampliar la base de contribuyentes en la Ciudad de México. ¿Qué medidas se están previendo en este paquete económico? ¿Están considerando alguna estrategia para ampliar la base en este régimen? Y por último, señor Procurador, para Acción Nacional resulta fundamental el respeto al uso de suelo. Consideramos que el Código Fiscal debe considerar multas para todos aquellos particulares que violenten el uso de suelo. Para tal efecto, proponemos que la autoridad encargada de multar a todos aquellos propietarios que violen el uso de suelo, proponemos que dicha multa y para efectos del cobro se dé una inscripción en la boleta predial a efecto de que, en dado caso de no pagarse, el gobierno del DF pueda proceder al embargo correspondiente. De esta manera, la autoridad estaría manejando un mensaje muy claro a los ciudadanos y sociedades mercantiles para que de manera constante violen el uso de suelo a sabiendas de la impunidad que existe en esta ciudad. Y la pregunta sería, ¿cómo ve usted esta propuesta que nos permitiría que los ingresos del DF se acrecenten e impulsar el Estado de Derecho en nuestra ciudad?